Este tema lo grabamos en el último disco Y dice así Y ya llegamos Yo tengo un amigo que le decimos el pie plano Yo tengo un amigo que le decimos el pie plano Muchachos saben por qué Porque pisa parejo, le gustan las altas y la chaparrita Le encantan las güeras y las morenitas Prefiere delgada, también la gordita Enamora una fe y una que otra bonita Le gustan casadas y las solteritas Le encantan señoras y las señoritas Prefiere delgada, también la gordita Enamora muchachas que son jovencitas Para todos los mujeres Y en tu giras Yo tengo un amigo que le decimos el pie plano Yo tengo un amigo que le decimos el pie plano Muchachos saben por qué Porque pisa parejo, le gustan las altas y la chaparrita Le encantan las güeras y las morenitas Prefiere delgadas, también la gordita Enamora una fe y una que otra bonita Le gustan casadas y las solteritas Le encantan señoras y las señoritas Prefiere dejadas y divorciaditas Enamora muchachas que son jovencitas Le gustan las altas y las chaparritas Le encantan las güeras y las morenitas Prefiere delgadas, también la gordita Enamora una fe y una que otra bonita Le gustan casadas y las solteritas Le encantan señoras y las señoritas Prefiere dejadas y divorciaditas Enamora muchachas que son jovencitas Y otra vez La sabrosura La sabrosura La sabrosura La sabrosura La sabrosura Rápidamente les enviamos otro tema Esto es algo de los Cartis Y dice, y dice Si te bañas y quieren amar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas y quieren amar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si yo por eso no me meto Si te bañas y quieren amar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morderona Si te metes ya te pica El talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morderona Si te metes ya te pica El talón también la cola Si te metes ya te pica El talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morderona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morderona Si te metes ya te pica El talón también la cola Si te metes ya te pica El talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morderona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morderona Si te metes ya te pica El talón también la cola Si te metes ya te pica El talón también la cola Y ese movimiento sensual de las mujeres Claro que sí, para todos ustedes Gracias por ver el video